¡Ay, Diosito santo! Vamos a ver, un poco nerviosa, raza, la neta. Primero que nada, ¡Viva México! Queremos darle este premio a nuestra familia que está ahí, nuestra mamá, nuestra papá, a nuestra hermanita, a ver a todo el equipo aquí, mi compa Damián. Andamos muy agradecidos con todos los fanáticos, muchas gracias a toda la gente que votó. Y, híjole, andamos bien emocionados de estar aquí, mi gente. ¡Ay, compre ya! No, pues igual, muchas gracias, y ojalá que tenga una bonita noche, pero muchas gracias por este premio, ¡Viva México!